Don Miguel, te pido disculpas. Bueno, gracias. Es Miguel Muniagurria. Se van a acordar. Es lo más parecido al blog que está acabando. Bien, lo cierto es que también es un día especial, emotivo, y muy agradecidos como empleados la oportunidad que nos has dado de poder crecer, ver y conocer tanta gente, ya sea proveedores y clientes también, que son años de trabajo. Y lo cierto es que se podrían decir muchas cosas, pero lo voy a resumir. Lo voy a resumir porque hoy la estrella sos vos, tu familia, y no quiero restar más importancia de esto. Quizás, no es que sea poético, ¿no? Es lo que siento en el corazón. Y quise hablar por todos nosotros que estamos hablando de 79, 80 personas, familias, que estamos dependiendo de Comar Cantina. Y comienza así, dice, sueños, procesos, objetivos y metas. Sueños es aquello que se manifiesta en forma de nube, escena de imágenes y figuras de la cual muchas veces tomamos una y comenzamos a tratar de hacer la realidad. Y así lo hemos compartido, ya sea de tu parte, con los clientes, proveedores. Creo que todos iniciamos con ideas y proyectos. Y arranqué por ahí, porque todos soñamos, todos queremos crecer, todos queremos progresar y dar lo mejor. Todos anhelamos crecer y progresar en todos los ámbitos, pero para lograrlo necesitamos encontrar un ámbito apropiado. Las 79 familias que están hoy lo encontramos. Y creo, dice, que estamos en relación de dependencia de Fabián. Todos los que estamos en relación tuya, vamos a coincidir con ellos. Todos los compañeros de trabajo están, por supuesto que esto lo compartí con todos antes, y están de acuerdo. Puedo mencionar muchas de estos sueños, pensé, pero voy a generalizar. Algunos soñaron con su vehículo propio y lo tuvieron. Algunos soñaron con su casa propia y la tuvieron. Otros soñaron con viajar y lo alcanzaron. Y otros con educación para sus hijos y también lo alcanzaron. Fuera del agradecimiento que sentimos para con vos y tu familia, también compartimos tu sueño. Y colaboramos para hoy sentirnos parte de esta gran empresa. En el proceso de desarrollo de 22 años, hemos crecido y hemos madurado como personas dignas y confiables por tener esta habilidad laboral. Gracias Fabián por tu persistencia y orgullo de plasmar tus sueños y darnos esta oportunidad y sentirnos orgullosos de llevar la camiseta de Corralón con Marcandina. Por supuesto que el crecimiento trae aparejado compromisos y cada uno debemos estar preparados. Profesionalizarnos día a día en lo que hacemos nos dará la posibilidad de crecer en lo personal y en nuestro trabajo. Las oportunidades hoy las tenemos como Corralón con Marcandina. Los objetivos de la empresa no tienen un horizonte limitante. Vamos y vamos por más. Gracias por entender situaciones personales y pasar por alto muchos errores. Por valorar la dignidad y la voluntad. Antes que títulos sin experiencia, siempre destacamos eso. Que este grupo de trabajo es de voluntad, dignidad, honestidad y somos agradecidos de la oportunidad. Nada más que eso, le damos un aplauso.